Me parece que hubo un tratamiento rápido, muy exprés. Se necesitan debatir esas cuestiones que hacen a la vida democrática de un país. Pero a fuerza de ser sincero, creo que veo un Congreso en el nacido un poco alejado de los reales problemas de la gente. Hoy tenemos un problema complejo con el tema de la inflación, con el tema del gasoil. Uno va a los barrios y se corre cada barrio de la ciudad y están preocupados por otras cuestiones que es por lo que hoy se está discutiendo en el Congreso de la Nación. No digo que no se discutan el tema de la boleta única o no, pero primero hay que darle el tiempo necesario. No se puede tratar un proyecto de un sistema electoral de manera exprés. Pero en segundo lugar, yo creo que tienen que comenzar a legirar sobre los problemas que hoy están acuciando a la sociedad argentina. Según su análisis, doctor, ¿qué hace falta justamente para que la política y el Congreso de la Nación, la legislatura provincial, se ocupen de los temas que realmente le preocupan a la gente? Dejar muchos egos personales de lado. No adelantar tanto las disputas electorales. Se comenzará a discutir el año que viene. Es muy importante hacer puntos de acuerdo. Por eso hay tanto enojo contra la clase política. Uno prende un canal a nivel nacional, sobre todo, y ve solamente peleas, insultos, agravios. Yo hace mucho tiempo que no veo a ninguno a nivel nacional de que haga una política o una propuesta seria de cómo se resuelven los problemas de la gente. A mí, personalmente, le digo la verdad, hasta me aburre. Me aburre esas peleas sin sentido. Pareciera ser que el más importante, el más agravio, se dirige hacia otro partido político. Creo que hay que ponerse serio, ponerse de acuerdo en cinco o seis puntos y legirar sobre eso. Y sobre todo lo que realmente hoy le está importando a la ciudadanía. Hay provincias que ya han tomado la decisión de adelantar las elecciones, desdoblarlas. Por ejemplo, Tucumán. ¿Se ha hablado de esto dentro del seno del PJ? ¿Cómo nos vienen charlando? No. Nosotros no hemos hablado absolutamente nada de las elecciones. Y le digo la verdad. Con los problemas que hay hoy, con el tema inflacionario, con el tema del gasoil, con cuestiones laborales que nos pide la gente, a mí me da vergüenza hablar de elecciones o de candidatura, cuando nosotros, sobre todo los que estamos en el gobierno, tenemos la obligación de tratar de resolverle todos los días los problemas a la gente o de tratar de mejorar su calidad de vida. Gracias.